¿Vos qué vas a hacer? ¿Vas a venir o te vas a quedar? No tenemos idea de qué mierda es eso que está ahí afuera. Por eso mismo nos tenemos que quedar acá. Tres semanas después de estrenarse el film de Berman, la oposición a Perón bombardea la casa de gobierno y sus alrededores. Casi al mismo tiempo, un sector de las fuerzas golpistas, la Iglesia Católica, trata a Ignaar Berman de inmoral. ¿Qué pensás? En vos. ¿Querés ir o no? Sí. ¿Viste lo que te conté el otro día, lo del chongo? Bueno, lo fui a ver y fue un garrón horrible. Y también que sigue dando vueltas, mandando mensajes, no sé. ¿Querés que vaya a tu casa a tomar helado? ¿Querés que vaya a tu casa a tomar helado? ¿Querés que vaya a tu casa a tomar helado? ¿Querés que vaya a tu casa a tomar helado? ¿Querés que vaya a tu casa a tomar helado? Gracias por ver el video